Lunes Lunes me mandas flores, martes me das excusas, miércoles luna y mar, jueves el sol se nubla Viernes tu dueña soy, sábado que sola estoy, desapareces otra vez Tu me extrañas, que pretendes, o sera que yo voy a perderte Es que me quieres, o ya no, ya dímelo, ya dímelo Eres tu, no se, lluvia en el cristal, o tormenta cruel Eres tu, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tu, para mi, cuando caigo sin red Eres tu, para mi, cuando muero de sed Eres tu, no se, si yo jamas cambié Lunes la vida das, martes la lucha sigue, miércoles tu te vas, jueves perdón me pide bien Vienes la ilusión, sábado que confusión, desaparezco yo esta vez Tu me extrañas, que pretendes, o sera que yo voy a perderte Es que me quieres, o ya no, ya dímelo, ya dímelo Eres tu, no se, lluvia en el cristal, o tormenta cruel Eres tu, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tu, para mi, cuando caigo sin red Eres tu, para mi, cuando muero de sed Eres tu, no se, si yo jamas cambié Eres tu, eres tu, eres tu Es tan extraño quererte, cuando me haces mal, también me haces bien Es tan extraño quererte, si de tu amor soy un rey ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ya dímelo Ya dímelo Eres tu, no se, lluvia en el cristal, o tormenta cruel Eres tu, eres tu, mañana, no quiero llorar por una semana Eres tu, para mi, cuando caigo sin red Eres tu, para mi, cuando muero de sed Eres tu, eres tu, no se, no se, si yo jamas cambié Eres tu, no se, no se, si yo jamas cambié Gracias.